¿Cómo nos fue el resultado? Yo creo que excelente, estamos muy contentos, nos tocaron días muy bonitos en cuanto a clima, a asistencia a todos los eventos en los que participaron las personas, tanto en los deportivos, en los artísticos, en las plazas públicas, en los culturales, a todos lados. Tuvimos muy buena asistencia de personas, de familias. El Marque Cultural estuvo lleno, las tardeadas familiares que organizó el DIF. Estamos muy contentos y agradecemos la asistencia a todos los eventos, que bueno, que se aprovecharon, que se pudo organizar por parte del alcalde, de Gerardo Villarreal, de su esposa, y poder traer esa alegría y esa participación de muchos ciudadanos, de muchos talentos, jóvenes, niños, adultos, que pudieron disfrutar de todos los espacios que nos encuentran en nuestra ciudad ya en estos momentos. Entonces, volver a reiterar la felicitación a los 262 aniversarios, prepararnos para el próximo año, y aprovechar todas las sustancias que nos encuentran en el municipio, como es el Centro Cultural, como es el Teatro del Centro Cultural, el Parque que nos rodea, la misma Unidad Deportiva Solidaridad, el Teatro, el Museo Histórico, el Archivo Histórico, la Plaza Principal, Plaza de la República, y agradecerle a todas las sustancias que formaron parte, que pudieron organizarse, acudir al sector educativo, con el recorrido que hicieron de carros alegóricos, a los motonautas, a todos los grupos y clubes de motos, a todas las personas que contribuyeron con su aportación para que Ramos estuviera estos días, así que festejando su fundación. ¿Debido a lo que no tiene la situación, que se tuviera más atendida que se tenga pensado, de planear hacer más actividades? Sí, la idea es seguir viendo las plazas públicas, tenemos muchos talentos entre todos, tenemos la banda musical, la banda también de marcha, que todos pudimos observar, el mariachi juvenil, tenemos grupos de teatro, grupos de coro, la sinfonieta, que es un grupo de orquesta infantil, que se derivó de la orquesta Nucam, de niños y de jóvenes, entonces todos estos elementos y talentos que tenemos ya conformados a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, la idea del alcalde, de contribuidores de cultura, del mismo instituto, es que salgamos a las plazas, calendarizar la visita a las diferentes plazas de nuestra ciudad, para que todos disfruten de esa alegría y de esos talentos con los que contamos.